Buenos días, hoy dos familias se unen en una. Hay momentos en la vida que son especiales de por sí solos y compartirlo con las personas que quieres los convierte en momentos inolvidables. En nombre de la familia Juárez Marrecio y Domínguez Arenas, os damos la bienvenida y las gracias a todos por acompañarnos en este gran día donde Elena y Galletano reciben el Santo Sacramento del matrimonio. Parecía que el día 14 de septiembre no iba a llegar nunca, pero por fin estamos aquí. Elena y Galletano, antes de empezar vuestra familia, han querido dedicaros unas palabras, porque no hay forma más bonita de empezar que diciendo lo que se siente. Todos nosotros nos sentimos tremendamente orgullosos de veros hoy aquí, a punto de empezar una nueva vida. Sabemos la ilusión tan grande que os hace este día y queremos que lo disfrutéis de la manera más intensa posible y que lo hagáis rodeado de la gente que más os quiere. Para que todo sea perfecto, nos hemos puesto nuestras mejores galas. Pero no solo nosotros, si os fijáis, hasta el mar se ha querido poner guapo y sus peces han escogido este día como hoy, sus colores más alegres y variados. Elena y Galletano, a partir de hoy, el día 14 de septiembre, será especial en nuestros calendarios y vendrán muchos 21 de agosto que celebrar, pero ya como marido y mujer. Se añadirán nuevas fechas al calendario cuando la familia que hoy vais a crear comience a crecer. No hace falta que os digamos que estamos deseando de ver nietos y sobrinos correteando por el cabecillo de la cruz y sobre todo los más impacientes, sin duda, son Sofía e Iván. Además, estamos seguros de que la nueva vida que hoy comenzáis será plena y feliz porque estaréis protegidos por la Virgen de la Coronada y el Señor del Santo. Elena y Galletano, solo nos queda deciros que enhorabuena y que queremos que estemos muy orgullosos de vosotros. ¡Os queremos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!